Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Araceli Auditorio. Me es un placer saludarles. Un hombre que había sido amenazado de muerte por su esposa después de que ésta le reclamó por sus borracheras y amoríos, fue asesinado ante la mirada de sus padres en Coaxintla. Juan Malpica de Luna, padrastro de Juan Arellano N., de 38 años de edad, dijo a la policía que un sujeto había llegado a buscar a su hijastro para platicar con él, que después de que se salieron de la casa a la calle, llegó otro sujeto en moto y le disparó en varias ocasiones. El cadáver de Arellano N. quedó tendido sobre la calle Jalapa de la colonia Quirasco de Coaxintla, afuera de la casa de su mamá. A este punto llegaron los cuerpos de rescate solo para confirmar el deceso. Durante las inspecciones, la familia del oxiso reconoció que tenía al menos 24 horas de haber llegado a vivir con su madre y su padrastro, luego de que sostuviera una fuerte discusión con su esposa. Presuntamente, esto le habría dicho a su hijo que por borracho te van a ejecutar, de alguna o de otra manera te van a matar. Supuestamente, le dijo la mujer de Arellano N. luego de que ella se molestara por sus constantes borracheras y líos amorosos con otras damas. La familia relató a las autoridades que él, la víctima, se encontraba temerosa y les había dicho de las amenazas por si algo le ocurriera. Sus restos fueron llevados al anfiteatro, a donde no llegó nunca la esposa a reclamarlo. En otra información y ya para finalizar, una camioneta de lujo chocó aparatosamente contra el muro de contención, dejando pérdidas materiales cuantiosas y la reducción de la circulación de un solo carril, no reportándose personas lesionadas. Los hechos se registraron en la autopista Córdoba-Ciudad Mendoza, en el carrer que conduce a Orizaba. Grupo de rescatistas Águilas Negras, así como Tabintu Roja, acudieron hasta donde se encuentra el puente de Metlac para brindar los primeros auxilios a los tripulantes de la camioneta, pero solo resultaron asustados. Elementos de la Policía Federal tomaron conocimiento de esto y solicitaron una grúa para realizar las maniobras y enviar la unidad al Coralón para deslindar responsabilidad, ya que hubo daños a las vías de comunicación. Regreso contigo al estudio de Araceli. Muy buena tarde.